Quiero escuchar tu voz como al viento Que susurre en mi pensamiento Quiero sentir tu dulce presencia Que inunde todo mi ser Quiero escuchar tu voz como al viento Que susurre en mi pensamiento Quiero sentir tu dulce presencia Que inunde todo mi ser Es que no puedo estar sin ti Pues tu presencia hoy llena mi ser Tu hermosura sustenta mi corazón Quiero escuchar tu voz como al viento Que susurre en mi pensamiento Quiero sentir tu dulce presencia Que inunde todo mi ser Quiero escuchar tu voz como al viento Que susurre en mi pensamiento Quiero sentir tu dulce presencia Que inunde todo mi ser Es que no puedo estar sin ti Pues tu presencia hoy llena mi ser Tu hermosura sustenta mi corazón Querido salvador Querido salvador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, y vamos con más saludos Perdón si no nos da tiempo de leerlos todos Pero son muchos Marita Gallozón dice Saludos desde Veracruz para Aslan Band Excelente programa Y Saray Hernández Que un saludo desde Veracruz también Para la banda De parte de la señora Cordero Hernández Que muchas bendiciones Yeah También dice Cindy Juárez Bendiciones Saludos de West Palm Beach, Florida Felizidades a la banda de Jorge Baslo y Aslan Band Dios los bendiga Y adelante con este ministerio Gracias Yeah, Joshua Sinjion Saludos Dice Dice Saray Hernández Un saludo desde Veracruz A todos los chicos de la banda Bendiciones Yeah, y si tienen más Sígueme Dice Facton Felicidades a la banda Y entonces Y Jesús Ávila Bendiciones a todos por allá Me podrían decir Dónde va a estar La quinta edición Sí, ahorita le informamos Yeah Nos dice Joshua Que saludos desde Cholula Ricardo Que saludos desde Villahermosa, Tabasco Que muchas bendiciones No, pues están juntando Luis Daniel Que saludos para la banda Baslo Y este De Baslo Y Aslan Band Y me cayó muy bien Porque tiene su playera De los homas en la portada Pero mejor vamos con la banda Porque ya me ando haciendo bolas Y aquí con tantos mensajes Vamos por allá Yeah Vamos aquí ahora sí Con la banda De Jorge Baslo Y Aslan Band De verdad Un gustazo que hayan estado aquí Con nosotros en El Ascensor Muchas gracias De verdad Se los agradecemos Con todo el corazón De verdad Y si les gustó la música Pues ahí Escríbanos en el Facebook Y mándenos por ahí Sus quejas Sus sugerencias Sus halagos Todo lo que quieras Sus quejas Ahí las mandan Sí Yeah Ahí estuvimos publicando El link de la banda Con nuestro Facebook también Y un mensajito Que le quieran mandar A toda la gente Que los está viendo No pues antes que nada Porque no queríamos agradecerle A El Ascensor Por abrirnos las puertas Que el Señor los siga bendiciendo Y que les dé muchos años más De trayectoria Y pues un saludo A todos Que nos están viendo Allá nuestras familias Desde hasta Chiapas Que Dios les bendiga Pues saludos A toda la gente De Sintalapa Que por supuesto Han de estar en oración La iglesia Porque sabían Que no Para acá A mi papá A mi mamá A esta familia linda A mi esposa A mi bebito Que lo dejé Con partido el alma Vengo Pero que Dios te bendiga Por eso se trabaja Y bueno Yo quiero Saludar Y darle gracias A todos los del Ascensor De verdad Muchas gracias Cuando por ahí Nos estuvimos poniendo en contacto No pensé de verdad Que fuera así de Dios Que se abría la puerta Pero cuando confiamos en Dios Dios hace cosas sobrenaturales Entonces quiero mandar saludos Por ahí Bueno primero Allá la familia Pastoral Allá en la casa Allá en Huiz La Chiapas Le mando saludos A la iglesia Puerta de la Fe A todos los hermanitos También a una chica Que se llama Esther Le mando saludos por ahí Y bueno También le mando saludos Por ahí A la iglesia de México Con el Pastor Francisco Saludos también Y saludos a todos Que nos ven A Zulma Por ahí Que nos mandó un mensajito Saludos Cali Dios te bendiga Que de verdad La banda se puso las pilas En cuanto a escribirles Por el Facebook Porque si llegaron Un montón de mensajes Creo que ni leímos bien Todos Algunos nos contrapeamos En la lectura Pero que chido Que la banda los apoya Y de este lado Algunos saludos ¿Quieres enviar? Sí Muchas Venga A todos los que estuvieron viendo Y a mi familia A mis padres Que están trabajando En la obra del Señor Y a Evelyn A mi novia Que se dio en la casa Bueno pues Quiero mandar un saludo A todos mis amigos De Belisario De Waxlat De Tapachula De Chiapas A todos mis conocidos A Zulma A Kalín Que estuvieron pendientes De esta programación Y a ustedes por supuesto A mis hermanos De Miami Florida Que me están viendo desde allá Saludos Y gracias a ustedes El ascensor Que nos salieron las puertas Muchas gracias Yeah Al norte de Carolina Dicen Y pues ahí está Saludos para toda la banda Que vio el ascensor Porque de verdad No solo apoyan A las bandas Cuando escriben Sino también apoyan Al programa Ya que eso es lo que Lo mantiene vivo Y pues gracias A todas las personas Que estuvieron escribiendo El día de hoy Yeah Pues gracias Jorge Gracias Aslan Van Y nosotros seguimos De ascenso en ascenso Aquí En el ascenso Yeah Expande Gracias.